¡Aquí está la bachata nueva en el cabrino! Soy bien Si yo no lloro, tú no me llores No hay años a la vez que todos tus dolores Y en ti, profesional, no vengas a alegar No me dijiste como a ningún otro hombre Y yo no lloro, será tu amor Y después que la indiscutada hay tú Y si jugaste con mi amor Y que sin compasión Yo que idiota, que te va con la luna Y ahora mi corazón no aguanta el luna Y ahora mi corazón no aguanta el luna Y ahora mi corazón no me va con el dolor Cuando se casan, me ame en mí, ¿qué es lo que pasó? Si puede dar el alma por completo Ni jugar la última parte de amor Y después que la indiscutada de tan falso fue tu amor Fue tan solo un feliz, no hay tercera dimensión Un antojo de la reina que lloraba del rufo Iba a morirse por su amor Pero yo no moriré Desde que estás junto a ti, no te lo daré Y ahora mi corazón no aguanta el luna 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 Y después que estás junto a tu luna Y eso no aguanta el luna Cuando alguien puede que muere en esta vida con una buena noche